Hola a todos. Bienvenidos al canal de Tutoriales Gerberín. Vamos a hacer una pausa, porque quiero respetar mi cuerpo y mi salud y mi bienestar. Hoy quiero hablarles sobre la vida de una figura muy conocida en México, Yolanda Andrade. Yolanda Josefina Andrade Gómez nació en Culiacán, Rosales, Sinaloa, el 28 de diciembre de 1971. Es una conductora y actriz mexicana que ha tenido una vida llena de altibajos. Pero antes, queremos pedirte que no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal Tutoriales Gerberín para disfrutar de más contenido exclusivo y compartir este video con tus amigos y familiares. No olvides darle like y comentar tus opiniones. Y si ya tienes lista tu botana. Comencemos. Es que tocas fondo, pero cuando vives la enfermedad del alcoholismo, siempre hay más. La carrera de Yolanda Andrade comenzó en el mundo del modelaje a los 15 años. Después de varios años de trabajar en este campo, decidió probar suerte en la televisión. En 1990, Yolanda se unió al programa El Mundo de los Niños, que se transmitía en el canal de televisión TV Azteca. Fue allí donde comenzó su carrera en la televisión mexicana. Crezco porque, honestamente, cambió mi vida y mi destino. Yo me hubiera quedado en Culiacán, estudiar Derecho, yo creo. Tendría cinco hijos. Y gracias a Salma Hayek, mi carrera existió. A lo largo de los años, Yolanda Andrade ha trabajado en varios programas de televisión en México. Uno de sus programas más populares fue Las Noches del Fútbol, en el que compartió escenario con otros famosos conductores de televisión. Yolanda también ha incursionado en la actuación, participando en telenovelas como La Fea Más Bella y Por Siempre Mi Amor. Ay, claro que no me importa. Por supuesto que no. Ay, por fin descubro quién es Yolanda. Ay, ¿quién era Yolanda? Es un gusto de lo que te estabas perdiendo. No, 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 perdiendo. Pero a pesar de su éxito en la televisión, Yolanda ha enfrentado varios problemas en su vida personal. Uno de los más dolorosos fue la muerte de su padre, quien falleció cuando ella tenía tan solo 19 años. Yolanda ha confesado que esto la afectó profundamente y que pasó muchos años tratando de superar su dolor. Yo era el hijo que mi papá deseaba tener, aunque tiene sus hijos, ¿no? Pero su compa, sus amigos y todo. Y un día nos peleamos y yo la amé y le dije, ¿sabes qué, c***o? No quiero saber de ti. ¿Cómo se murió? ¿Cómo fue así un momento? ¿Por qué fue así el empleito? Si nos queremos tanto. O sea, no, no. Si te dije que ojalá que te mueras no era porque lo deseaba, era un arranque de enojos. Además de esto, Yolanda ha sido víctima de la violencia de género. En 2017, ella misma reveló que había sido víctima de abuso físico y psicológico por parte de su pareja. Esta experiencia la llevó a convertirse en una defensora de los derechos de las mujeres y a hablar abiertamente sobre el tema. No, no es eso, Ana. Todos sabemos que es un poco caprichosa, pero no es grosera. Pero quizás uno de los momentos más tristes en la vida de Yolanda Andrade fue la muerte de su madre, quien falleció a causa de un cáncer. Yolanda ha confesado que este fue uno de los momentos más difíciles de su vida y que le llevó mucho tiempo superar su pérdida. Eso nos necesitamos desde que somos chiquitos. Ahorita que te escuchaba hablar de tu mami, pues las personas importantes que tuvimos de los cero a los siete años fueron nuestros vínculos afectivos. Inició su carrera en la telenovela Yo no creo en los hombres 1991, junto a Gabriela Roel y Alfredo Adame, lo cual le abrió las puertas a otras producciones importantes como Las secretas intenciones en 1992, obteniendo su primer papel protagónico al lado de Cristian Castro. 16 años cuando hice mi primer novela, estaba esta Lucio Orozco haciendo un casting para una novela que se llamó Yo no creo en los hombres, y pues hice la novela, y después de esa novela, pues ya me tenía yo que regresar y empezar a hacer mi carrera, pues normal. ¿Te gustó? Me encantó. Luego consiguió su segundo protagónico en Buscando el Paraíso en 1993, con Pedro Fernández y Alex Ibarra. Retrato de familia 1995 en su primer papel antagónico con Elena Rojo y Alfredo Adame. Sentimientos ajenos en 1996 alternando con Carlos Ponce y Chantal Andere. Los hijos de Nadie en 1997 con Alfa Acosta y Ramón Abascal. Esta sería su última telenovela como actriz para luego dedicarse exclusivamente a la conducción. En ese mismo año participó en la producción de la película mexicana ¿Quién diablos es Juliet? Mira, cuando no hay pasión en el proyecto, no lo hagas. Entonces, yo estaba haciendo telenovelas, y de pronto me ofrecían más novelas y yo decía no, y leía los capítulos no. ¿Qué quieres? Quiero que pagues por todo lo que me has hecho. ¿De qué hablas? En 2001 participa en el video musical Yo No Soy Esa Mujer, canción interpretada por Paulina Rubio. Ese mismo año contribuyó como protagonista para el videoclip Un Segundo Respiro del cantautor venezolano Fernando Osorio. En septiembre de 2003 ingresa como inquilina a la casa de Big Brother D.A.P. II junto a otras 13 celebridades, de donde sale con un decoroso segundo lugar, tras la victoria de Omar Chaparro. Ay, con tal de que llegue a la final, con eso me basta y me sobra. Sin embargo, en el año 2000 decidió dar un giro a su carrera y enfocarse en la conducción. Desde entonces, ha participado en programas de gran éxito como Hijas de la Madre Tierra junto con Monserrat Oliver, con quien ha trabajado en diversas transmisiones deportivas como el Mundial de Fútbol de Corea-Japón 2002 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También ha sido invitada en programas como WAX, TV Ácida y Netas Divinas, demostrando su versatilidad en diferentes formatos televisivos. En abril de 2018, Andrade inició un nuevo programa junto a Monserrat Oliver, llamado Monserrat y Joe, el cual se convirtió en un éxito rotundo. Sin embargo, en septiembre de 2019, Andrade decidió aventurarse en un proyecto completamente diferente al lanzar un programa de investigación en Unicable, canal de televisión producido por Televisa. En este programa, Andrade entrevista a criminales mexicanos arrepentidos, quienes han sido condenados por delitos de homicidios, robos, tráfico y otros crímenes. A través de estas entrevistas, Andrade busca explorar las motivaciones y circunstancias detrás de los crímenes cometidos, así como también analizar el impacto que estos delitos han tenido en la vida de los perpetradores y de sus víctimas. El programa ha sido muy bien recibido por el público y la crítica, destacando la habilidad de Andrade para abordar temas tan delicados y complejos de una manera respetuosa y empática. Además, el programa ha generado un importante debate en la sociedad mexicana acerca de la justicia, la reinserción social y el perdón. De empatía, de una forma de comprender, y aparte ellos bien sinceros conmigo, sí lo hice. La trayectoria artística de Yolanda Andrade ha sido una muestra de su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes formatos y géneros televisivos. Todos dicen que sí, todos son asesinos o por el delito que están, confesos. Sin embargo, Yolanda Andrade se ha visto constantemente entre dichos y polémicas, ya que varios famosos en el pasado han salido a criticar públicamente a Yolanda Andrade, por sus elecciones y su tendencia a ventilar la vida privada de todos en los medios. Entre ellos se encuentra Laura Zapata, quien decidió enviar una advertencia a la conductora a través de los medios de comunicación. Después de las polémicas declaraciones de Andrade, Zapata salió a ponerla en su lugar, calificándola como vomitiva y nociva. Antes de que saltara a la fama por su presunto romance con Verónica Castro, Yolanda Andrade tuvo varios amores, entre ellos el hijo de la misma Verónica, Cristian Castro, con quien tuvo una relación juvenil en 1992, mientras ambos protagonizaran la telenovela Las secretas intenciones. En una entrevista con Juan José Origel, Yolanda reveló que Cristian había sido su primera experiencia, ya que estaba locamente enamorada. Años después. Yolanda también tuvo una relación de 10 años con alguien cuya identidad era un secreto a voces en Televisa. Fue en años recientes cuando se animó a confirmar que había tenido una relación con alguien del mismo género y que ahora eran amigas cercanas. Andrade ha sido criticada por ser muy intensa y por no tener filtros en sus confesiones, lo que ha llevado a que muchos de sus colegas salgan a cuestionar públicamente. Olga Briskin fue una de las tantas famosas que se metió en su momento a defender a Verónica Castro y provocó que la conductora le contestara contundentemente. En la misma línea, el diseñador Mitzi salió a cuestionar a Andrade, defendiendo a Thalía después de los señalamientos que apuntaban a un amorío con la conductora y calificándolo como un mal chiste. Los ataques van y vienen constantemente y todos hacen referencia al mismo tema, en el que Yolanda Andrade parece disfrutar ventilando sus relaciones amorosas. Mi opinión como mujer cristiana, déjenla en paz porque la señora Verónica Castro merece tu respeto Yolandita y el respeto de todos nosotros. No soy mentirosa, léete Mateo 715, ya que andas ahí con la Biblia en la mano y que Dios te bendiga, igual para ti y para todos. Monserrat Oliver fue cuestionada por la prensa sobre la honestidad de su expareja Yolanda Andrade. Alodo respondió que en varias ocasiones ha hablado con Andrade sobre su actitud sin filtros en los medios, incluso le ha dicho ya cállate pareces viejita. Hasta yo le dije a Yolanda que ya le bajara dos rayitas y ya gracias a Dios ya ya aprendió a no escuchar, a no hacer caso. Aunque reconoció que Andrade es bien peleonera, afirmó que prefiere ser honesta con ella aunque a veces la haga enojar, ya que considera que es lo que hacen las verdaderas amistades. En cuanto a la forma en que Andrade se ha expresado sobre su vida personal, Alodo declaró si la buscan la encuentran, pero eso sí es cuando se ha pasado si le digo. Lo único que les deseo a todos ustedes es que ojalá en la vida se encuentren a una gran amiga como Monserrat, como la amistad que tenemos nosotras. Que pasen muchos años. En las últimas semanas, la reconocida conductora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, ha estado enfrentando problemas de salud que han generado preocupación entre sus seguidores y colegas. Ante esta situación, su amiga y compañera de trabajo, Monserrat Oliver, ha ofrecido algunas declaraciones sobre la evolución del estado de salud de Andrade. Quiero pedir que no le pregunten, por favor, a la Monserrat, nunca por mí, cuando tenga yo episodios así, porque a la Monserrat no le gusta que le pregunten por mí. Oliver ha asegurado que la salud de Andrade ha estado evolucionando de manera positiva, aunque debido a algunos estudios que ha tenido que realizarse, aún no ha podido reincorporarse a las grabaciones de su programa Mons y Joey, que se transmite por el canal de televisión Unicable. Yo se sintió mal. Me avisó ahorita, antes de venir aquí a Monserrat, que se sintió muy mal, que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y pueda estar muy pronto con nosotros. La conductora también ha señalado que, aunque aún no hay una fecha oficial para el regreso de Andrade al programa, ha estado en constante comunicación con ella y le ha pedido que siga las indicaciones médicas y guarde reposo para recuperarse completamente. Hoy aquí voy a grabar Mons y Joey, otra vez Joey no está, pero este video es para informarles que está mejor, que se está haciendo estudios y que no me gusta grabar sin ella aquí. Oliver ha destacado la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en momentos difíciles y ha enfatizado que ella y Andrade han estado una al lado de la otra en diferentes situaciones a lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana. Con respecto a los diferentes puntos de vista que han surgido sobre Yolanda Andrade tras haberse su estado de salud, Oliver ha hecho un llamado a la tolerancia y el amor y ha expresado su preocupación por la creciente negatividad y odio que se ve en la sociedad actual. Está muy agradecida por todas las oraciones y por toda la gente que se ha unido a desearle buenos deseos y mandarle mucha luz. Es derivado. La reciente declaración de la actriz y conductora Yolanda Andrade ha generado controversia en las redes sociales. En medio de los rumores sobre su estado de salud, Andrade hizo un llamado a enviar luz y energía positiva en lugar de publicar tonterías en las redes sociales. Esta declaración ha sido relacionada por algunos con la publicación que Verónica Castro realizó poco después de que se diera a conocer la información sobre el estado de salud de Andrade. Cabe recordar que en 2019, Yolanda Andrade causó polémica luego de que revelara que tuvo una relación sentimental con Verónica Castro, quien no lo quiso confirmar. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de ese amor que le da uno. Andrade afirmó en su cuenta que había mantenido una relación amorosa con Castro y que incluso habían realizado una unión simbólica en Ámsterdam, Países Bajos. ¿Te casaste en Ámsterdam con Verónica Castro? Me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa y que tú conoces perfectamente bien. Tras estos dichos, Castro decidió cortar relaciones con Andrade. Nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, pues ¿cómo voy a casar con Yolanda? Después de la publicación de Castro, Andrade finalmente se dejó ver ante los medios de comunicación y negó los rumores sobre adicciones y cualquier otra situación relacionada con su salud que se haya especulado en los medios. En medio de esta polémica, Andrade ha reiterado su llamado a enviar luz y energía positiva en lugar de generar y propagar rumores y especulaciones en las redes sociales. La actriz y conductora ha enfatizado la importancia de mantener un enfoque positivo y de apoyo hacia las personas que atraviesan momentos difíciles. No sé, no sé, al que le caiga el saco que se lo ponga, a quien tenga odio en su corazón que lo mande, si es que es por lo que lo mandaron o no. En cuanto al estado de salud de Yolanda Andrade, la actriz y conductora ha asegurado que se tomará un tiempo alejada del trabajo para recuperarse completamente. Aunque ha estado realizando algunos compromisos laborales desde casa, ha enfatizado que prefiere descansar para recuperarse por completo. Andrade ha negado la posibilidad de tener un tumor y ha señalado que el problema que enfrenta se relaciona con un aneurisma en uno de sus ojos. Continuará acudiendo a diversos estudios para conocer la razón de su enfermedad y recibir el tratamiento adecuado. Apenas ayer me dijeron que no era un tumor. Yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. Cabe recordar que fue el pasado 20 de abril cuando Andrade anunció en su cuenta de Instagram que había sido hospitalizada y que había visto la luz y regresado. Hasta el 4 de mayo no se dejó ver públicamente después de compartir diferentes mensajes en las redes sociales. La amiga y compañera de trabajo de Yolanda Andrade, Monserrat Oliver, ha ofrecido algunas declaraciones sobre el estado de salud de la actriz y conductora mexicana. Aunque aún no hay una fecha oficial para su regreso al programa Monserrat y Joe, se espera que Andrade siga recuperándose y reciba el apoyo y la comprensión de sus colegas y seguidores en estos momentos difíciles. Sí, pues sí, la primera vez cuando fue al hospital y se asustó, yo ya estuve, he estado como amiga pendiente de ella, del doctor, de todo y molestándola de que se hagan los exámenes y todo para que esté bien. Monserrat Oliver reacciona al supuesto ataque de Verónica Castro contra Yolanda Andrade. Recordemos que a través de una entrevista, la famosa se retiró los lentes oscuros que protegían su vista y mostró lo lastimada que se encuentra de la vista y mencionó que tiene un aneurisma en el ojo y que necesitaba ser tratada médicamente. Ayer sí me sentí bien y después me volvió a dar lo del ojo. En medio de la charla aprovechó para agradecerle a su empresa y a la producción con la que trabaja, ya que decidió tomar un tiempo para tratarse y tomar reposo, algo que nunca había hecho en más de 20 años de trabajo, pues anteriormente incluso realizaba las grabaciones desde los hospitales. El paciente tiene que descansar, ¿no? Descansar. Y yo no lo he hecho. Ayer sí me sentí bien y después me... Recalcó que la decisión que tomó se debe a que no se encuentra en las mejores condiciones de salud, pues debido a los requerimientos derivados del tratamiento, tuvo que faltar un día a trabajar. Desde ese momento decidió tomar reposo para recuperarse y tratarse oportunamente. Quiero agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar 23 años. A su llegada a las instalaciones de la XCW, donde graba el programa Manza y Joe, Andrade negó rotundamente que sus condiciones de salud tuvieran relación con alguna recaída en adicciones del pasado. Es más, incluso hemos grabado como salvatadentro del hospital y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento. Porque tenemos que tomar decisiones y la verdad que la salud está primero que nada, muchachos. Andrade destacó que su prioridad en este momento es su salud y su recuperación, por lo que no puede seguir trabajando en este momento. Para mí, el trabajo no es la mejor terapia. Estoy cansada, de verdad. Y mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por la neurisma que tengo acá. ¿Sí sabes? A pesar de su éxito en la televisión, ha enfrentado muchos problemas personales y ha tenido que luchar para superarlos. Espero que este video les haya dado una idea de la vida de esta figura mexicana y les haya permitido conocer un poco más acerca de ella. Así mismo, esperamos que Yolanda tenga una pronta recuperación. Y así llegamos al final de este video. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos interesantes y no se pierdan nuestras próximas publicaciones. Además, les invitamos a compartir este video con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos videos. Hasta la próxima.